Sí, bueno, es una competencia que se dio a nivel virtual, en streaming, que se le llama. Es una competencia de Latinoamérica porque hubo 12 países participantes. Había gente de Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, Chile, México. Un montón de países que participaban en diferentes categorías. Estaba dividido en categorías de contemporáneo, danza jazz, free dance, danza árabe. También lo que eran ritmos urbanos, en categoría en solistas y dúos. Y bueno, había de infantiles, juveniles y adultos. Así que no, una competencia bárbara, genial. Bueno, para nosotros era la primera experiencia debido a todo esto. En la pandemia creo que es la primera competencia que se hizo así en el mundo, creo, a nivel de streaming. Y bueno, era clasificatorio a un mundial que se da en España. Los mejores puntajes iban a España. Así que, no, súper felices las chicas. Vivieron un fin de semana a pura danza. Mucha adrenalina, mucho germio, mucha alegría. Bueno, los papás que apoyaron. La verdad que muy, muy contentos. Pucho, ¿cómo fue esto? Ustedes ya tenían las coreografías grabadas, después se pasaron por streaming o netamente lo hacían en algún lugar en vivo. No, no, en realidad era en un lugar en vivo. Bueno, agradecer también a Analia Rodio, que nos prestó el lugar que era el espacio Driadas. Donde, bueno, ella tenía conexión también de Wi-Fi y todo así. Fue todo en vivo. Entonces, era otra emoción. Por ejemplo, yo con Folclore hemos participado en forma de videos. Que por ahí lo podés filmar, no sé, cinco o seis veces, si querés. A que te salga bien y mandar la filmación. En este caso, bueno, era participar en vivo. Iban y jugar con que la tecnología, por ahí, bueno, en algunos casos, en algunos países, pobre. O se trababa la música, o se trababa la imagen. A nosotros, gracias a Dios, nos salió todo bien. Y bueno, y tuvimos muy buenos resultados. Las chicas bailaron muy bien. Estuvimos ahí a nivel de las coreografías. Bueno, hubo coreografías superlativas que estuvieron, bueno, geniales para ir aprendiendo y para seguir mejorando. ¿Cómo fue el resultado en sí, Juan José? Bueno, mira, la categoría se divide en tres. Promocional, que va de 60 puntos a 70. Después estaba la categoría Elite, que va de 70 a 80 puntos. Y después la categoría Master, que es la máxima, de 80, bueno, a 100 puntos. Nosotros generalmente tuvimos puntajes todos en Elite, que era en la mitad, en el medio. Puntajes Master, bueno, hubo gente, bueno, que agregó desde México, de Brasil, algunos de Argentina también, que obtuvieron Master, pero hubo más gente que hubo alrededor de 400 coreografías y no sé si han llegado a 10 puntajes máximos. O sea, que era una competencia de mucho nivel en Latinoamérica. Nosotros tuvimos entre 73, 75, 76, hasta 80 puntos, logrando con distintas chicas. Después, bueno, tuvimos en categoría Infantil A, su campeona Latinoamericana en categoría Elite, a Luciana Puzzi, Lucía Puzzi. Después tuvimos en categoría Infantil B, en solista de ritmos urbanos, de 20 participantes. Tuvimos en el puesto número 12, con Zahira Gil Loyola, y en el puesto número 6, con Victoria Rojo. Muy lindo nivel. Después, en solista juvenil, de 8 participantes, tuvimos el quinto lugar, con Lourdes Porcel. Y bueno, y segundo lugar en categoría promocional. Y después, bueno, tuvimos 3 dúos, 2 dúos, perdón. En el dúo de Free Dance salieron subcampeonas en nivel Elite, las chicas que son Jade Coriagarro y Camila Vilches. Y después tuvimos unas campeonas latinoamericanas, en dúo de reggaetón, ritmos urbanos, de Agustina Lucero e Isabela Costamaño. Así que, muy buenos resultados en nivel Elite, así que súper feliz. Juan José, ¿qué tiempo, te estoy escuchando y uno se va imaginando, ¿no? ¿Qué tiempo duró la competencia? ¿Cómo fue diagramada? Y además, estaban expectantes ustedes de que alguien los presentara, ¿sí? Para hacer la coreografía. Sí, la verdad que estuvo muy bien organizada, porque se dividía en 4 bloques. En el primer bloque eran los que era la categoría Baby, que son de 4 años a 7 años. Bueno, eso arrancó a la mañana, a las 11 de la mañana, hasta más o menos 2 de la tarde. Después el segundo bloque, que era, bueno, nosotros participamos en un segundo bloque, o sea, de 2 y cuartos a 4 y cuarto, donde entraban la categoría Infantil A e Infantil B, que eran de, por ejemplo, Infantil A, entraba de 8 años a 10 años, y en Infantil B de 10 años a 13 años. Y después, bueno, el día domingo, y bueno, después estaba el bloque 3 y el bloque 4, que ya eran chicas más grandes. Y después, el domingo, nos tocó en categoría juvenil, en el bloque número 2, de las 3 y cuarto a las 6 y cuarto, que eran de la edad de 14 años a 17 años, que es donde participó Lourdes. Y bueno, la verdad que estaba muy, muy bien organizada, había una presentadora, después se tuneaban con otro presentador, estaba el jurado presente por vía Zoom, todo por vía Zoom. Así que la verdad que muy bien organizada, había jurado de Brasil, de Venezuela, bueno, de Argentina, de Chile. Muy, muy lindo nivel. La verdad que me alegro muchísimo por tu trabajo, por el trabajo de las familias y principalmente de los niños que han participado en esto, que como decíamos siempre, cada vez que hacemos una nota contigo, con otras personas que están dentro de este trabajo virtual que hoy nos toca, la verdad que uno ha ido aprendiendo y mucho con esto, no más ustedes que están ahí, en este caso estamos hablando de la danza, pero ni qué hablar de los docentes que tienen que estar interactuando con los alumnos, ¿no? Sí, la verdad que muy feliz, muy contento, porque uno no imagina en el momento que está, por ejemplo, bueno, nosotros nos preparamos para la competencia y todo, pero en ese momento y después de los resultados como que algo, yo voy a decir, competimos contra gente de Latinoamérica, entonces era algo genial, que porque más allá del premio era ver otros países participar y decir, bueno, estamos en un nivel medio, o sea que no estamos lejos del nivel superior, pero bueno, hay que seguir perfeccionándose, mejorando, o sea que muy lindo para un aprendizaje. Bucio, te mando un abrazo, nuevamente felicitaciones para vos y a todo el grupo. Bueno, muchas gracias Roque, déjame agradecer a la gente de Maquina, que siempre nos apoya, a ustedes los medios de comunicación, los papás, bueno, chicas que me ayudaron, alumnas mías que hoy por hoy me están dando una mano, que seguramente van a ser futuros docentes, que eso me pone muy contento, y que me ayudaron todo el fin de semana, tuvimos, imagínate Roque, de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, en diferentes días, así que la verdad, los papás también que apoyaron muchísimo, la gente imagina que colabora con un numerito, con lo que sea, para poder lograr esto, así que, bueno, a Analia Rodio que nos prestó el lugar, súper agradecido, y bueno, a todos, muchas gracias Roque.